Mi hermana lo ve y lo ve en un estado alterado. ¡Cuánta rueda que me da! ¡Cáncer, Vino Tairon! ¡Bienvenido a Solo Música! ¡Oh, gracias, gracias por la invitación! A salir de la habitación, se asoma y lleva a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí y la vecina le dice ¡Mira, se lanzó por ser lanzado por el balcón! Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Me ha llevado en un ataúd, rodeado de toda mi gente Llorando en mi cadáver, que podía mirar, sonriendo... Ese doble asesinato ya lo ejecuta a las nueve de la noche del día 19 de enero. En este mundo amargo, sin terminar la misión por la que ando penando La cual se trata de cantar lo narrado Pero el anciano aquel cayó a morir, nunca se lo ha escuchado Y dije ¡Para! Una premisa cristiana cita Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz Lucas 8.17 ¿Pueden las mentiras prevalecer al tiempo? Afortunadamente no Netflix ya prepara uno de los documentales más esperados Sobre la polémica muerte de uno de los exponentes del hip hop de conciencia Y por fin, se esclarece que pasó ese 20 de enero del 2015 Con el poeta Rappero, cantante, compositor Y activista social Cancervero se convirtió en uno de los mayores exponentes del rap no comercial Y traspasó las fronteras de su país natal, Venezuela Llegando a ser escuchado en gran parte de América Latina y España Trainego José González Orama Nació el 11 de marzo de 1988 En la ciudad de Caracas, Venezuela En el seno de una familia muy humilde A los 4 años de edad Trainez se junta junto a sus padres José Rafael González y Leticia Oramas A Palo Negro En Maracay Donde pasa su infancia y adolescencia Heredó de su padre su amor por la música Pues ya desde temprana edad Escuchaban juntos grupos de rock Como The Beatles The Who Pink Floyd The Rolling Stones Led Zeppelin Y Queen Entre muchos otros En 1997 Con tan solo 9 años Tuvo que hacerle frente a un hecho que cambiaría su vida para siempre La muerte de su madre El joven Traine empezó a refugiarse en la música Especialmente en el hip hop Y con 11 años Adoptó como sobrenombre Cancervero José González Orama Conocido en el rap como Cancervero Aludiendo a su gran interés en la mitología griega Y especialmente en Cervero También conocido como Cancervero El perro del dios Hades Encargado de guardar el inframundo Y vigilar que los muertos no salieran Y los vivos no entraran en él A pesar de que a lo largo de los años Adoptó numerosos seudónimos Como el chamo González Catire El último poeta hardcore O índigo Cancervero se convertiría en su nombre Artístico por excelencia Fue en el año 2000 cuando Traine Tuvo que afrontar otra desgracia Que influyó enormemente en su música El asesinato de su medio hermano En ese momento Sus letras empezaron a verse influenciadas Por géneros musicales Extremadamente críticos como el hard rock Y el hip hop de finales de los 90 Pedras estudiaba Conoció a Marlon Morales Artísticamente conocido como Lin Zupa Quien le invitaría a formar parte del proyecto Bicycle Base en Contenido En el año 2010 Dio a luz a su primer álbum en solitario Llamado Vida Junto con su gran amigo y productor KPU Con este disco Ganó el galardón al mejor artista hip hop En los premios de instrucción Y el nombre de Cancerbero Empezó a cobrar fama en Latinoamérica Está formado por 17 temas Que invitan a la reflexión Inspirados en el rap conciencia Y que tratan temas como La protesta social El amor La religión Su segundo disco como solista Fue editado dos años después En 2012 Y viene a ser una continuación del primero Por lo que Trino lo bautizó como muerte Cuenta con 14 canciones Que lidian temas como La muerte La violencia El crimen Y el desamor Escribió temas como Llovía Un día en el barrio O Mundo de piedra Duras críticas a la habitación social de Venezuela Y sus problemas de violencia y corrupción Como dice la última frase de Mundo de piedra La sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores Cancerbero era un joven extremadamente sincero y curioso Se pasaba horas y horas leyendo Y reflejaba su cultura en sus letras Es épico Una de sus canciones más conocidas Narra su viaje al infierno Tras haber matado al asesino de su hermano En ella El chamo González Hace referencia a Caronte El banquero de Hades Acán Cerbero Y a los nueve círculos del infierno de Dante Alighieri Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara incluso Como Juan Pablo II La mañana del 20 de enero del 2015 El cuerpo de traino José González Fue encontrado sin vida en la urbanización Andrés Bello en Maracay En un primer momento Los medios venezolanos afirmaron que se trataba de un suicidio La hipótesis oficial Fue que el artista sufrió de esquizofrenia Y apuñaló a su amigo y compañero Carlos Molar Quien decidía con su esposa e hija en el mismo edificio hasta matarlo Para luego lanzarse por el décimo piso de dicho apartamento Sin embargo La familia de traino Necó en todo momento que sufrieran de trastornos mentales Mi hermana en ese momento se busca internet Para ver qué situación se encuentra Porque ve que estaba en una situación psicótica Estaba como alucinando No sé qué tenía exactamente Pero tenía un problema evidentemente emocional Carlos se va con Can Y después ve que hay una Escucha una pelea Ya se aterra Empieza a llamar al 911 para llegar a la policía A salir de habitación Se asoma y lleva a su esposo A Carlos muerto Y sale corriendo para ahí Y la vecina le dice Mira se lanzó Se lanzó Y sus amigos más cercanos Lucharon sin éxito alguno hasta ese momento Con el fin de que no se difundiera la versión oficial Hubo una gran cantidad de incongruencias En el caso de su muerte hasta este pasado 26 de diciembre de 2023 Donde por fin la verdad saldría a la luz Ese doble asesinato ya lo ejecuta A la 9 de la noche Del día 19 de enero Natalia Méstica Ex-manager de Cancerbero Confesó haber grogado y asesinado al rapero Aquel 20 de enero del 2015 Y no solo a este También a quien fue su esposo Y amigo del artista Carlos Molnar En complicidad con su hermano A casi 9 años Del fatal suceso Que marcó a la comunidad del rap A nivel latinoamérica Natalia Selealoque Utilizó benzodiazepinas Para adormecerlos a ambos Y apuñalarlos hasta dejarlos sin vida El motivo Porque supuestamente No le dio reconocimiento En una gira Que realizó previo a su asesinato Y al querer cambiar de representante Los cuerpos de ambos artistas Fueron reportados por Natalia Méstica Y su hermano Quienes firmaron en aquel entonces Que el famoso rapero Apuñaló a su amigo Y posteriormente Se lanzó de un décimo piso Por lo que en la escena Había ocurrido un asesinato Y posteriormente suicidio Quiero destacar que al principio Guillermo Méstica Se mantuvo hostil Incluso fue retador Decía que si Yo actuaba como un tribunal De la Inquisición Que era eso Que porque yo lo estaba Interrogando de esa manera Obviamente cuando avancé En el interrogatorio Él se va quebrando Él va Debilitándose Porque lo que nosotros Presentaba Producto de las experticias Forenses Que habíamos recabado Eran demoledoras Luego de ello Entrevistamos a Natalia Améstica La actitud de ella Fue diferente Vino llorando Histriónica como es Muy Más bien Introvertida De poco hablar Con la cabeza gacha Tratando de Desvirtuar Su participación Yo me retiro Y les digo Que tenían chance Hasta El día posterior Para Decir la verdad Y Admitir los hechos Que era una garantía Procesal Del Estado venezolano No tuvimos que esperar El otro día A la medianoche Me llaman Y me dicen Que ellos Querían hablar A casi nueve años Del suceso Que marcó La música Latinoamericana El fiscal general Tarek William Saab Dio a conocer A través de su cuenta De X Que el Ministerio Público De Venezuela Reabrió el caso Del intérprete El pasado 14 de noviembre Pues habría detectado Inconsistencias Una de ellas Fue la forma En que supuestamente Se aventó y cayó Pues no correspondía Ni la posición Ni la distancia Además El clamor De los familiares Y amigos Fue que decidieron Reabrir el caso Con la investigación De la fiscalía El Ministerio Público De Venezuela Ordenó la exhumación Del cuerpo Con lo que Determinaron Que su muerte No fue a causa De un suicidio Como había arrojado La versión anterior Por los hermanos Améstica 15 días después De que Guillermo Y Natalia Améstica Fueran imputados Fueran imputados Por la fiscalía Pudieron ser detenidos El 30 de noviembre A pesar de que Estaban huyendo De la justicia Estuvieron escondidos Hasta que estuvimos Que encontrarlos Con las fuerzas policiales Los psiquiatras Que los entrevistaron Determinaron Que mintieron Que ocultaban Información Y que actuaban Como encubrigores Aseguró el fiscal Mientras estaban detenidos Se realizaron más pruebas Y salieron a la luz Resultados En los que Tal como afirmó La familia Se determinó Que Cancerbero No tenía ningún tipo De trastorno mental Quedó 100% Descartada La tesis De que se tratara De un suicidio Se está imponiendo La tesis del asesinato Por motivos económicos Por el contrario Encontraron Que la muerte De Trine José Fue apuñalado Antes de caer Y recibió Al menos un golpe Con un objeto contundente Que no corresponde Con el lado En el que su cuerpo cayó Améstica Pidió ayuda A su hermano Con quien alteró La escena del crimen El objetivo Era simular Que había ocurrido Una pelea Entre Molnar Y González Misma que terminó En un supuesto Homicidio Y suicidio Además de los hermanos Améstica Hay seis personas detenidas Se han librado Otras órdenes De captura Contra los dos fiscales Que encubrieron La verdad Detectives del cuerpo De investigaciones científicas Penales y criminalísticas Y un oficial De la policía Nacional bolivariana Que obstruyeron La justicia Asimismo La fiscalía Ha pedido encarcelar A la forense Que revisó El cuerpo De cancerbero A quien calificó Como un mártir De la juventud Venezolana Se dio la oportunidad De que tenían Que ir para mi casa Esa noche A grabar unos videos Para Panamá Y los niños Se fueron Con mi abuela Y se dio la oportunidad Para yo hacerles un té En ese té Coloqué al Pram Y ellos bebieron Unas tazas Cada uno Tras su confesión En los próximos días Se determinará La situación jurídica De Natalia Así como La condena Que recibirá Por el asesinato De dos personas Entre ellas El rapero Porque nada Hay oculto Que no haya de ser Manifestado Ni escondido Que no haya de ser Conocido Y de salir a la luz La premisa cristiana De Lucas 8-17 Resultó ser Una profecía Auténtica Frente a la opacidad De la corrupción Involucrada Durante estos Casi nueve años Afortunadamente Una vez reabierto El caso En noviembre de 2023 A nuevas investigaciones Se pudo saber El porqué De las inconsistencias Trayendo por fin Justicia En uno de los casos Que sacudió Al mundo entero Apagando la luz De una de las voces De protesta social Que cada vez Más ganaba simpatía Con la juventud Oprimida De Latinoamérica Y hasta donde Ha llegado la música De quien fuera Una leyenda Cáncervero ¡Galp balance! ¡Galp cute! ¡Galp 2007! ¡� rozumول expression! ¡Galp 6! ¡Galp deg Herausforder! ¡Galp Ал pern ¡Galp possível! ¡Galp presum Ap solución! ¡Galp verkpot Receb